Música Muy buenas noches, bueno, bienvenidos una noche más al canal y después de una fiesta de cumpleaños, unas cuantas costillas así un poquito dobladas para de vertebrales descuajeringadas, pues aquí estoy para haceros un pequeño análisis y haceros una muestra de algo que os dije que os iba a gustar y yo creo que os va a gustar, no lo sé, no está terminado, es una muestra para que veáis un poquito la idea para que veáis un poco por qué, cómo y por qué, para qué puede servir y a quién le puede servir yo creo que a todo el mundo, pero bueno, eso ya depende de cada uno y vamos a ver Bitcoin, cómo está la evolución, cómo está, a ver si hace segundo hombrito si no, cómo abren los futuros del CME que están ahí, así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita bueno, yo no sé quién inventó lo de las piscinas de bola y eso, pero oh, juquillo en fin, bueno es el ejercicio una cosa que os voy a decir desde ya, porque en un futuro en el presente, en el pasado y en todo momento os va a ser muy útil este indicador que hay aquí debajo que aunque parezca que es lo mismo que hay aquí arriba con el RSI es lo mismo, pero no es igual, vale la forma de visualizarlo, la forma de trabajar con él etcétera, etcétera, lo digo para algo que os voy a enseñar ahora que yo creo que va a gustar, creo espero que, bueno, que que lo tengáis en cuenta que es un indicador gratuito que hay en el canal os lo dejo por aquí arriba el que todavía no lo tenga bueno, pues ahí está dicho esto, Bitcoin nos hizo este hombrito, esta cabeza y parece que quiere hacer un hombrito ahí, pero está resistiéndose, resistiéndose ¿en cuánto cerró en los futuros del CME? voy según esto, 45.815 vamos a ver en cuatro horas que nos dice esto 46.275 o sea como mil pavetes al menos más abajo de donde estamos eso quiere decir que hay un gap tenemos un gap porque nosotros estamos aquí arriba ¿vale? si estamos aquí de aquí a esta apertura se abre aquí pues puede ser que tire hacia abajo con lo cual si tira el precio abajo y nos hace que nuestro precio vaya abajo para que nadie se hacemos tabela verde ya podemos estar ya más o menos por aquí haciendo el gamba esperándole cuando va a abrir ya en 15 minutos pero bueno este es el mercado pues es lo que tenemos que aceptar vamos a ver con qué abre con qué ganas abre con qué ímpetu abre de momento esto se está largando un poquito por eso yo decía que ya está debería ser un poquito roja y estar por aquí pero bueno si no lo hace así se va para arriba que se vaya para arriba ya y si no pues que se vaya para abajo ya porque esto aburre a su madre bueno ahora vamos a ver si nos da el indicador nuevo nos da alguna señal y nos dice algo de momento eso dependemos de la apertura y poco más que decir en cuanto al día de hoy la dominancia esto no es la dominancia esto es bitcoin vaya en 4 horas nos da alguna señal bueno pues la única señal que nos da es que entremos en cortos aquí y ya está aquí que entramos en largos aquí que entramos en largos cortos taca 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 aquí que entramos en largos taca 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 aquí en largos mmm este está regolín aquí en cortos mmm bien aquí tata tata aquí en largos muy bien aquí en cortos muy bien aquí en largos muy bien aquí en cortos muy bien aquí en largos muy bien y además en cada una de las señales aquí nos dicen que entramos en cortos igual y cada una de las señales nos dice entran cortos acuérdate de salir del largo que tengas abierto anterior si lo has abierto cuando llegas aquí abajo y dice entra en largos, acuérdate de cerrar el corto la cruz, ¿vale? lo normal del corto es haberlo cerrado aquí, un poquito más antes, más o menos en esta zona ya nos habríamos perdido parte de esta mecha, pero bueno, eso ya cada uno es cada uno más que nada porque es una zona de soporte los indicadores son lo que son, aquí te dice entra en largos, y cuando llega arriba dice, tío, acuérdate de cerrar el largo y entra en cortos ¿por qué tengo yo dos cuentas una para largos y otra para cortos? pues por estas cosas, entro para largos, entro para cortos joder, si funciona y todo menudo corto, aquí nos marcaba y aquí nos marcaba un largo que valzca poquito, pero claro, para los que no hacéis futuros, pues no vale de mucho, pero para los que hacen un poquito de futuros pues nada, si es un 1 o un 2% algo así, no sé, me dejarán medirlo a ver, aquí es un 1,63, 1,56 pero claro, tampoco puede ser perfecto pero me interesaba que veréis cómo trabaja un canal perfectamente, vale, trabaja a la perfección, llega a puntos, aquí nos dice que entremos en largos, vale, pero el largo que hay igual, es nada será un 1 y algo un 1,88 o menos incluso bueno, realmente sería hasta la media de 200 entonces un 1,5, claro para alguien que hace TID normal puede ser que sí o puede ser que no me explico con qué objetivo está hecho esto está hecho con el objetivo primero de sacar dinero subiendo o bajando el Bitcoin, segundo está hecho con el objetivo de la cuenta nómina por eso se llama, es que se llama la cuenta nómina por cierto ¿qué significa esto? que tiene varias entradas tres o cuatro o cinco entradas me da igual diariamente que abres y cierras y que unas te darán un 1 en un valor, otras te darán un 5, otras te darán un 7 otras te darán un menos 2 da igual se trata de que al final saques un porcentaje X que sea lo suficiente para que sumado día a día al final te sume un salario esto es para el que se dedique a esto para el que no se dedique a esto evidentemente lo que te suma son beneficios, beneficios, beneficios beneficios y da igual que el beneficio sea un 1% que sea un 3 o que sea un 5 sino que cada día saques beneficios y estamos hablando aquí de mercado de 4 horas podemos retestearlo hacia atrás da igual es indiferente esto no es algo que se pinte si aquí te dice entra en corto entra en corto y aquí te dice oye, salte del corto y entra en largo oye, salte del largo y entra en corto oye, la cruz salte del corto y entra en largo aquí y viceversa aquí salte del largo y entra en corto tacatá pa, 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 pa no sé si os gusta no está terminado me faltan un par de etiquetas me falta la línea de medias que quiero ponerla y siempre muy importante para evitar fallas por ejemplo de ese tipo que habíamos visto antes a ver esta por ejemplo vale es importante seguir una serie de de indicaciones ¿por qué? porque si te dice en largo y estás en una zona de resistencia a ver vale hasta que no se rompe realmente no entras en largo por eso es importante aparte de tener un buen indicador saber algo de trading si no vale aquí igual aquí por ejemplo me dice entra en largo pero sin embargo mi esquema aquí me está diciendo que estoy en rojo no estoy para entrar en largos vale o sea hay que tener en cuenta más cosas aparte del indicador pero que los porcentajes que deja pues por ejemplo en este que te deja poquito pues tenemos una barra de un 1.19 y aquí tenemos una barra de un 1.08 es decir un 2% aproximadamente al cierre y además con soporte en la media de 50 pues bueno fijaros que además si no nos da la salida aquí con lo cual nos la da en el mismo sitio ya está suficiente 2 por 5 10 10% ha apalancado a 5x yo sé que algunos apalancáis a 20 pero bueno que también sirva que lo quieres ver en una hora no importa bueno vamos a ver en una hora vale tarda un poquito en hacer cálculos porque no es algo que haga no es un skip chupa recursos vale entonces pues bueno tenemos una entrada en largo dice cierra el galgo entra el corto aquí te dice cierra el corto entra el largo pero claro que esté corto pues estamos hablando de que aquí tenemos un 0.29 0.37 hasta este punto pues desde la entrada hasta este punto por ejemplo nos está dando un 0.94 aquí nos está dando un 0.36 si lo cerramos ahí me dice entra en largo pues si enro en largo aquí y me voy hasta la parte superior es un 2.24 para futuros viene muy bien aquí te dice entra en corto pues de corto de aquí a aquí pues aumenta un poco a ver la entrada está aquí pues bueno pues tenemos ahí un 4 y pico ¿podemos seguir el corto? pues sí porque como hemos perdido la media de acento lo más normal es seguir bajando pero eso ya depende de cada uno qué señal escoger cuál no escoger hay que tiene sus tiene sus cosas ¿vale? el señor skip y luego hay cosas que pulir habrá versiones que saldrán que evidentemente entrarán con la suscripción totalmente gratuitas las mejoras que haya pues buena entrada que nos está dando aquí y sube no todas las entradas van a ser perfectas ni mucho menos pero haciendo un backtesting veréis que aproximadamente el 80 y pico por ciento que ya es mucho decir que ya es mucho decir son beneficiosas si las coges en un soporte en una resistencia será mejor para la gente que haga que no haga intradía que haga un trading a más largo plazo nos podemos ir a a semanal opa los ATH y todo tenemos aquí fijaros el semanal como aquí nos da la entrada y esta semana lo hubiéramos cogido tranquilamente no coger toda esta semana pero bueno si solo cogemos esta pero cogemos esta pues ahí tenemos un 10% y aquí igual otro corto aquí nos dice venga entra en corto tenemos corto aquí fíjate esto es falso semanalmente es muy falso falso que te quiero falso pero vamos no está hecho para funcionar semanalmente está hecho para funcionar en diario sobre todo diario cuatro horas entonces funciona muy muy bien alguien que vaya a hacer scalping en 15 minutos vale que calcule pues aquí lo tenéis vale entrada en corto entrada en largo entrada en largo entrada en corto entrada en largo veis o sea aquí tenemos la entrada en largo fallida tenemos una entrada en la corto que lo tienes que coger justo a tiempo aquí tienes una buena entrada en corto aquí hay una buena entrada en largo aquí hay una buena entrada en corto o sea bueno y esto suma y sigue O sea, es algo que está de continuo. Tendrá entradas fallidas, seguro. Aquí tenemos un corto que nos viene hasta aquí. Y aquí nos dice, oye, si no te has salido esa talla que no vamos para arriba. Efectivamente, para arriba. Otra entrada en corto, venga, pum. Aquí te dice, una entrada en largo. Y bueno, muy largo lo que se dice, muy largo no es. Para mí sería una entrada fallida. Pero tendríamos que ver si otros indicadores nos dicen, oye, que podemos entrar ahí. O sea, lo que he hecho ha sido más o menos reflejar un poco lo que yo hago. Como veréis, la mayoría de las entradas, largo, corto, corto, largo, son buenas. Son muy buenas. Hay que perfeccionarlo, evidentemente. Va a tener otro indicador como contraindicador, sobre todo, que funciona muy bien. Si no vamos a 30 minutos, funciona exactamente igual. Veis que tarda un poquito en calcular. Esto es normal. Pero fijaros que corto nos marca aquí. Qué largo nos marca aquí. Aquí nos marca corto. Aquí nos marca otro largo. O sea, funciona muy, 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 muy bien. Yo estoy muy, muy contento. Me ha costado. Me ha costado un pellizquito. Sobre todo el decir dónde yo hubiera entrado y dónde no. Evidentemente, la máquina que te dé exactamente todos los sitios donde hubiera entrado es imposible. Muy, muy, muy complicado. Pero hemos logrado que se acerque bastante. Seguiremos trabajando para que se acerque más y mejor. Y bueno, pues, por ejemplo, en seis horas me gusta bastante. En seis horas me gusta bastante, bastante como funciona. Pero ya depende un poquito del trading que haga cada uno. Fijaros cómo en seis horas aquí ya nos está diciendo, oye, entra en corto. ¿Vale? Las últimas cortos que ha hecho en seis horas. Tenemos aquí uno que se viene hasta aquí abajo. Tenemos aquí otro que se viene hasta aquí. Este pequeñito. ¿Vale? Este pequeñito. Este un poquito más largo. Pero bueno, si aquí nos está dando corto y que nos salgamos de este largo. ¿Vale? Pues, oye, vamos a ver qué tal. Bien, pues, bueno, una vez que os he enseñado esto, espero que os haya gustado. ¿Os podéis ir a dormir? No, hombre, no. Vamos a ver Ethereum. Ethereum está comportándose bastante bien. Estamos en cuatro horas. Si lo comparamos con Bitcoin en cuatro horas, pues yo creo que Ethereum está un poquito mejor. Esto es bueno. Bueno, Ethereum está rompiendo. ¿Veis? Está rompiendo esta zona. Aquí no ha hecho ni hombro, cabeza, hombro. Ha hecho, ha sido hombro, cabeza y me voy para arriba. Y paso de tu culo más bien haciendo doble suelo y tiro. Así que, muy bien. Vamos a ver qué pasa con la media de 50 y si tira para arriba. Pero ya sabéis que muchas veces Ethereum se anticipa y Bitcoin va detrás. Entonces, si se lo va a tomar como en vez de hombro, cabeza y hombrito, suelo, suelo y me voy para arriba porque me toca el pito, pues vaya que se vaya para arriba. Tenemos un cruce de la muerte, pero yo creo que este cruce de la muerte ya está descontada de esta caída y de esta otra. De hecho, vemos aquí una primera curva posterior a la caída y una segunda curva que se ve aquí en esta caída. Con lo cual, yo creo que ese cruce ya está descontado. Pero bueno, veremos a ver cómo se lo toma el resto del mercado. En cuanto a las altcoins, vamos a cerrar aquí, que tengo aquí el Hol Hing Hwang. Hol Hing Hwang, patapim, patapam. La estrategia de Hol Hing Hwang es diferente. No tiene nada que ver con la de la nómina. No tiene absolutamente nada que ver. Son dos estrategias completamente distintas. Este script será mediante invitación. Es decir, que la gente que se suscriba a él anualmente, me tendrá que enviar su correo electrónico de su cuenta de TradingView para activárselo. No vais a tener acceso al código. Lo siento. Eso es... Está prohibido. A ver, cerramos aquí. Esto es Hol Hing Hwang. No, esto no nos interesa. Hoy por hoy, hasta mañana que hablan los mercados, no nos interesan las tokenizadas. Vamos a ver aquí, porque aquí sí ha habido cosas bastante interesantes en el mercado. Pero ya son poquitas, ¿vale? Rose, que sigue un poquito con su corrección. Farm, tres cuartas de lo mismo. Cadena, está ahí. A ver si consigue volver y a pasar la resistencia. Quizás se vaya a la medida de 100 en 10.6, 10.5, ¿vale? Near, 5% a la baja. Está haciendo una banderita de toros después de esta subida. Es algo totalmente normal. Badger, un 4.97. Está intentando, hay que ir sufriendo. A ver si este cruce no le hace ese cruce de la muerte. Y a partir de aquí tenemos poca pérdida. En el lado positivo, ARDR. Pero se ha desinflado, madre mía. Si se ha desinflado. ¿Cuánto ha estado subiendo? Si es que era una barbaridad. Un 69%. ¿69? A ver si termina por aquí o termina cerca de la media de 50 para evitar este cruce. Y si el precio va subiendo, pues evitar el cruce. Si no, mal asunto. LSS no es. Main frame. Y ahora pasa algo parecido. ¿Que LSS también? Ah, no. Ya sería la pera. El LSS está muy bien porque veis que ha hecho un toque, dos toques. Al tercer toque ha roto, se ha apoyado. Y a partir de aquí, en el momento que rompa este máximo, esta zona que tenemos aquí en 1.15, 1.16 aproximadamente. Se irá para arriba. Empezará a subir con más fuerza. A parte de que eso ya es una subida en sí. De un 10% aproximadamente. ANKR, 9%. Muy bien, además, con esta línea de tendencia que tenía aquí del canal anterior. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Toque, 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 toque. Salida, salida. Y para adentro otra vez. Así que bastante bien. FED. Tiene que pasar la media de 200. Igual para intentar evitar ese cruce. Sobre todo por los bots. Ya más que nada, pues ya sabéis que yo es lo que digo, ¿no? Este cruce en realidad está descontado aquí. Tenemos dos suelos. Tenemos todo para empezar a tirar hacia arriba. Pero los bots, ya sabéis, tienen muy en cuenta esos cruces y fastidian a veces. One Harmony. Muy bien. Rompiendo los máximos. Este máximo que hizo aquí. Con una vela potente por encima de la zona de resistencia. A partir de aquí a por los máximos anteriores. GTC. Engine Coin, 7%. Muy bien también. A ver si la media de 50 es capaz de pasarla y tirar hacia arriba. Como veis, está en otra guerra completamente diferente. Este tipo de altcoins que están por encima de la de 200 y de la de 100. Es una guerra completamente distinta. Son altcoins de primer orden, como es Enjin. ICP. ICP, pues después de su sufrimiento, tiene su doble suelo hecho. A ver si es capaz de terminar de romper esta línea de tendencia. Que esta mañana parecía que sí. De momento parece que sí. Y empezar a comerse medias. Que es lo que le hace falta. Gen Finance. Sin comentarios. Sin comentarios, señoría. A tope. Ha pasado su primera noche. Fuera del calabozo, como digo. Está rompiendo este máximo que tenía aquí. Objetivo. 43.500 aproximadamente. Para después seguir a por lo que tiene por ahí arriba. Más cosas. Fear. Fear. Se apoya en la media de 200. Tira hacia arriba. La de 100 está haciendo resistencia. A ver si es capaz de romperla. Chiliz. Otra vez. Bien. Segundo día consecutivo intentando subir. Igual. ¿Veis cómo la guerra es diferente? Está por debajo de la media de 200. Y sin embargo, estábamos viendo Enjin. ¿Vale? Que está muy por encima. Son dos guerras completamente diferentes. Son dos tipos de criptos y dos estados completamente distintos. Pero tenemos un todo en el suelo. Vamos a ver si empezamos a pasar medias. DOT. Bien. 5%. Hoy otra vez. Segundo día consecutivo de subidas. Igual. Pasando la media de 200. Importante. ¿Vale? Esta es la que está en esta guerra de estas medianas. Se ha ido muy para atrás DOT. Se ha quedado un poquito atrás ahí. Pero en el momento que haga punch. Porque DOT tiene su ritmo también. Pero en el momento que empiece a pasar medias. A ver si confirma la media de 200. Soy por encima. Y mañana es capaz de atacar la de 50. Pues oye. Sería fantástico. Estelar otro 5%. Muy bien. Estelar. Igual. Doble suelo. Está en el mismo caso. Pero aquí ya tenemos que el cruce negativo ya está hecho. Ya está descontado. Con lo cual a partir de aquí vamos a por la media de 50. Y a ver si empezamos a hacer cruces de medias hacia arriba. Que es lo ideal. Link. 3 cuartos de abismo. Con su doble suelo. Igual. La misma pelea. Esto lo vamos a ver en muchas velas. Es otra historia. Tiene otra guerra diferente. Tiene otra edad distinta. Es jovencita. Tiene ganas. Tiene fuerza. Entonces bueno. Está cerrando por encima. Seguramente. De estos máximos de aquí. Con lo cual a partir de aquí. Pues tendrá que venirse primero a los 0.45. Y posteriormente. A intentar atacar los 0.52. Y poca leche más que ver por aquí. La verdad. Bueno. Básica Tension Token. Que tenemos entradita por ahí. Pues ya está haciendo su caminito. Para ir hacia donde tiene que ir. Y paciencia con ella. Pocas cosas más. La verdad es que por aquí. Vamos a ver las peticiones que tenéis por aquí. Porque me habéis hecho 1 inch. Por un lado. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo en orden. Y así nos saldrá. El 1 inch. El 1 inch. Pulgada. El 1 pulgada. 1 pulgada. 1 pulgada. Tiene un suelo. Dos suelos. Está en la pelea. De qué. Este cruce. Aunque yo creo que ya está descontado. Tiene que venirse a atacar a la media de 200. Todavía le queda bastante. Está en 2.5. Todavía tenemos que hacer una atacada. Un 18%. Aquí le toca pico y pala. Está en una zona de soporte. Veis que aquí. Tenemos. Vamos. ¿Dónde tengo yo mi lapicero? Por aquí. ¿Vale? Esta zona. Con esta zona. Con esta zona. Con esta zona. ¿Vale? Y esta zona que hizo aquí. Opa. A ver si. Aquí de resistencia. ¿Vale? Pues. Evidentemente es una zona lo suficientemente importante como soporte. Está funcionando para intentar atacar esa zona. Lo que tiene que atacar desde ahí. ¿Vale? Vamos a ver si lo logra. De momento le falta. Yo creo que le falta un poquito de volumen. Un poquito de chicha. Mana. Por otro lado. Mana USDT. Está planito hoy. Igual lo mismo. Tenemos una zona de suelo. Otra zona de segundo suelo. Vamos a ver si es capaz. Y tiene. Pero veis que le falta volumen. Falta chicha. Aquí hubo un montón de chicha. Aquí hubo un montón de chicha. Acompañándose a su vida. Pero bueno. Aunque el volumen no es malo del todo. ¿Vale? Si nos ponemos en semanal. Podemos verlo un poquito mejor. Vemos que el volumen. ¿Vale? No es malo del todo. El de esta semana. Pues ha bajado. Es que es normal. Con los festivos que ha habido. Es totalmente lógico. ¿Vale? Pero y aún así. Está muy por encima de volúmenes anteriores. Así que bueno. Yo lo único que le pediría. Esta semana que entra. Un poquito de volumen. Para que esto pueda. Tirar hacia arriba. Nada más. Semanalmente. Lo único que ha hecho. Después de esta subida. Es una zona de consolidación. Y a ver si sigue subiendo. Hacia el TP3. De momento. Vamos a diario otra vez. Zona de soporte. Yo tengo aquí marcada. Mi alarma. ¿Vale? En 265. Y bueno. Pues son estos dos apoyos que hubo aquí. Que es una zona de soporte. Resistencia. ¿Dónde estamos? Toda esta zona. El TP2 en el que estamos. Es una resistencia que tiene actualmente. Que tiene que intentar pasar. Para atacar el TP3. Nada más. Take profit 3. Por otro lado. Que tenemos muy contenido. ¿Quiere? Sushi. 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 Tiene un ratón. Un ratón. Chiquitín. Sushi. Venga. Un 1.21 abajo hoy. De momento. Está haciendo una corrección de las suyas. Normal y corriente. Desde que arrancó. Lo normal es que se ven aquí. A nuestra línea verde. La parte inferior. De esta zona de soporte. En 8.5. ¿Vale? Aproximadamente. Y de ahí. Vuelve a rebotar. Si hace eso. Yo me esperaría. Que se fuera la resistencia. Que yo es lo que espero. Que se vaya. Hasta la resistencia. Que está. Vamos a quitar este. Vamos a ver. Aquí. En este máximo. 13.4. Y 15. Entre 13.4. Y 15. Yo me saldría. ¿Vale? Y esperaría. Luego. A no ser que la tengas en hold. Yo sé. A veces es un trade. Que has cogido por aquí. O en cualquier zona. ¿Vale? Creo que puede bajar. Ya te digo. A la zona de 8.5. Y. Pones en este máximo. Entre este máximo. Entre 13.5. Y 15. En toda esa zona. Esto no ha de salirse. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno. El soporte por debajo que tienes. Esto se lo que hizo aquí. Ya está. No hay más. Pit. Que quiere RAD. No sé qué análisis es RAD. Vamos a meter. A ver. Me hacéis meter aquí muchas monedas nuevas. Pero bueno. Eso es bueno. Así las conocemos todos. Porque todos no conocemos todo lo que hay. Ni mucho menos en el mercado. Claro. Es que otro bebé que tiene. No le ha salido ni siquiera la media. Es decir. No le ha salido el segundo diente. Por favor. Pero bueno. Veis que tiene. De momento. Lo que tenemos aquí. Importante. Así. A simple vista. Según. A ver. Me está saltando aquí una alerta. Vale. A simple vista. Lo que vemos es una divergencia. Vale. Está el precio. Desde la salida. Vale. Hasta aquí. Está el precio bajando. Vale. Y sin embargo. El RSI está subiendo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está en zona prácticamente de construcción. En cualquier momento. Puede salir al alza. No sé qué tipo de proyecto es. No tengo ni idea de qué fundamentales tiene. Pero si tiene fundamentales medianamente decentes. Decientes. Uy. Decentes. Técnicamente. En el momento que pasa esta medida de 50 hacia arriba. Y ya está en zona de construcción en breve. O sea. Ya. Cuidado. Porque puede salir al alza. ¿Vale? Por otra parte. Tenemos una zona de soporte. En el mínimo que hizo aquí. En 9.30. A 35. 9.35 aproximadamente. Podemos darle 32. A ver. 9.32. ¿Vale? Podemos darlo como zona de soporte. En conjunción con este punto de aquí. La línea de salida. ¿Vale? Toda esa zona. Es una zona de soporte importante. Resistencia por arriba. Pues yo te diría que la zona de 15. ¿Vale? Este máximo que hizo aquí. Al cierre. Y luego ya. Esta zona que tiene aquí. Con un punto aquí. Y otro aquí. De zona de 17. Poco más. Si nos ponemos en 4 horas. Bueno. Pues está muy bien. Porque ha arrancado. Por encima de la media de 200. Se ha apoyado en la media de 50. Me parece que quiere mantenerla. Pues si la consigue sostener. Fantástico. Porque le viene ahora el cruce de 5 a la de 200 hacia arriba. Así que bueno. En principio. No le veo. No le veo nada mal. Simplemente ha llegado a un máximo aquí de sobrecompra. Bajó. Vuelve a subir. Hizo un nuevo máximo. Ha bajado a recoger un poquito de gas. Y creo que pasar a estos máximos. Imagino que será la pregunta del millón. Si pasa a esos máximos. Tenemos hasta ellos. Un porcentaje de un 9,78. Un 10% más o menos. Pero claro. Objetivo. El objetivo. Está en esta zona. ¿Vale? Está en la zona de 15. O sea casi un 50%. ¿Qué más tenemos por aquí? René. Waxp. ¿Qué es Waxp? Pues no sé lo que es Waxp. No lo tengo. Evidentemente. Si no me suena. Y no lo tengo. Waxp. 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 Venga. Otra nueva. Vamos a añadir a la lista. A ver. ¿Qué vida tiene esto? ¿Desde septiembre? ¿De cuándo? Waxp. 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 Tenemos una caída importante. De la salida. Prácticamente a los mínimos de salida. Esto. Fijaros que este. Esto que suele. Que veis aquí. Incluso un poquito más abajo. Es muy típico. Sale una moneda. Tontea. Se va al mínimo de su salida. Y a partir de ahí. Empieza a crecer. Cuando veáis un esquema de ese tipo. Es que es entrada. Incluso muchas veces. Un poquito por debajo de la salida. Porque lo que hace es crear un. Un foot tremendo. La gente termina de vender. Claudica. Y a partir de ahí. De hecho veis que aquí hay un suelo. Y un doble suelo. Pequeñito. ¿Vale? Porque hace una claudicación. Otro susto. Y para arriba. Ya empieza a partir de ahí. A crecer. El crecimiento no es malo. Se apoyó en esta zona. Vamos a marcarla. Esta zona que hay aquí. Vamos a marcarlo como una zona de soporte. ¿Vale? Una zona que cualquier caída en el futuro. Pues no estaría mal. Coger alguna cosilla. Vamos a ponerla un poquito más. Ahí. Ahí. ¿Vale? Que queden estos toques también dentro de ella. Este apoyo que hay aquí. Todo esto es la zona de apoyo. Importante. Pasar la media de 200. Y pasar estos máximos que hay aquí. ¿Vale? En la zona de 0.52. Lo he intentado aquí. Se nos ha venido abajo. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Aquí lo he intentado y se nos ha venido abajo. Pues necesita pasar la media de 200. Volver a intentarlo. Y tener un cierre superior a estos de aquí. ¿Para qué? Para poder empezar a atacar escalonadamente toda esta zona. ¿Vale? Una vez que empiece a atacarla. Pues se irá arriba. ¿Qué tenemos interesante? Pues que esa línea de tendencia. ¿Vale? Esta línea de tendencia. Ya tiene su ruptura. Hacer una ruptura de este tipo. Su objetivo es ir a la parte superior. Además. Podemos tener una oportunidad si hace un pullback a la línea. Porque puede hacerlo perfectamente todavía. Pullback a la línea. Y luego saldría la alza. Pero. Pero vamos a ver qué tal los cruces de media. Desde el momento aquí hizo un cruce de media. Es bueno. Si el precio empieza a subir. La media de 50 irá a cruzar a la de 200. Y la de 100 igual. ¿Vale? La de 50 es la morada. Y la de 100 es la azul clarita. Con lo cual. Pues le dará también cara a los bots. Un buen plantel. En cuanto a diario. Pues eso. La línea está rota. Con lo cual. Nada que decir señoría. O sea. Bien. Por encima de la media de 100. Y poquito a poquito. A ver si ataca a la de 50. Objetivo en la de 50. Pues tendríamos. Llegar un 20% a la media de 50. Llegar a estos cierres. Un 36%. Y llegar a los cierres superiores. Un 88%. Bastante bien. Para que no vamos a engañar. No está mal. Un poquito recién nacido. No sé qué es. No sé. Si encima tiene buenos fundamentales. Pues oye. Pero técnicamente está bien. Soporte. Pues te diría. Pues que. Esta mechita que tenemos aquí. En principio. En 0.39. Pues podría ser un soporte. Y esta mecha que tenemos aquí. Al alza. En 0.34. 0.35. Es otro soporte. Más o menos. Es en la zona de soporte. Que podría aguantar. En un momento de una caída. Ahí sea. Aquí tenemos otra en medio. Es más o menos toda esa zona. Vale. Así que bueno. Bien. Bien. Ya no tenemos más. No tenemos más que añadir. Señoría. Vamos. Pues vamos a. Tenemos aquí. Los cambios contra el Bitcoin. Tenemos. En el lado de las pérdidas. Rose. Bueno. Dash. CTX. Está. Poquito. Poquita pérdida. Y en el lado positivo. Power Ledger. Señores y señores. Vaya pepinazo. De un 78. Pues está. Mucho más arriba. Por ciento. Que está metiendo. Jesús. Elf. Ha sobrevivido. A esta muerte que tenía aquí. Pero veis. Toda esta zona en la que ha estado consolidando. Boom. Objetivo. La luna. Y ha estado. Mucho más. Pero está desinflando. Igual que está pasando con algunas. Pero fijaros en la cantidad. ARDR. Igual. Se ha pegado un pepinazo. Desinflado. Polimaz. ¿Cómo está? A ver si no se desinfla y aguanta. CFX. 12%. Igual. ¿Veis? Y se ha desinfla ahí un poquito. AERGO. 11,5. Se ha desinflado la mitad. AST. 10,5%. Que no se está desinflando. AST es más difícil que se desinfle. ANKR. Pues intentando tocar esa zona de resistencia. Bien. QKC. 9,5. Estas de las que se suelen desinflar. FED. 8,75. Muy bien. Intentando evitar ese cruce. Bueno. El cruce ya es inevitable. Pero bueno. Está bien que empiece a tener algo por encima. Steam. Engine Coin. Por encima. Sí señor. Muy bien. CHILID. 6,15. Bien. Rompiendo. A ver. Opa. Teníamos esta línea de tendencia. ¿Vale? Que hizo el pullback. Pues ahora lo único que le queda es intentar crecer. Ir paso a paso. Seguir subiendo. Stellar. 6,03. Bueno. Intentando salir a la alza. Yo soy de uno que estará muy contento con sus Stellar. Porque las tenía por aquí abajo. Los compró. Pues o sea. Que está llevando un curso interesante. Lo que te dije. Cuando llega a la parte de abajo. Y más con una falsa salida de la zona. Como ya ha tenido varias veces. Se va a ir a la parte de arriba. Es la pinta que tiene. Poco a poco. Irá haciendo su trabajo. Link. También lo está haciendo bastante bien. Desde que tocó esta zona de soporte. Ahora. Esto que pongo aquí soporte. En realidad es una resistencia. Tiene que pasarla. Vamos a cambiarla de color. ¿Vale? Porque es una resistencia. No es un soporte. Tiene que pasarlo. Pues este apoyo que hubo aquí. Esta zona de apoyos. Pues le puede costar. Necesita un poquito de pico y pala. Y que compréis un poquito. DOT. O 4.85 también. Bastante bien. Bastante bien. A ver si llega. Un poquito más arriba. A esta zona roja. Que es interesante. Bien. Dicho esto. Vamos a terminar con Bitcoin. 44 minutos para cerrar el día. Vienen en principio en 4 horas. La vela diaria. No es que sea una maravilla. Pero bueno. Por lo menos. No nos he echado sombra. Sobre esta siquiera. Está intentando cerrar un poquito más arriba. Paciencia. La semanal. Esto ya empieza a ser otra cosa. Por lo menos. No nos ha abrazado. Pero igual. Perdemos la medida de 50. Y seguimos en la misma batalla. Señores. Yo os digo. Lo digo como lo siento. All in one. Abierto. Perdemos. Nuevamente. La línea nitro. La línea blanca. Y eso no es bueno. No es nada bueno. En este caso. No hemos abrazado. Fijaros que después de esta semana pasada. Que abrazó la anterior. Esto no es nada bueno. Pero bueno. Vamos a esperar a ver. Cómo reacciona esta semana. Y lo vemos. Así que. No decimos nada más. Porque. Hay que esperar a ver. Qué narices es lo que hay que el mercado. De nosotros. Y qué le podemos dar. Y qué le podemos ofrecer. Que no sea nuestra sangre. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete al canal!